en este vídeo te voy a enseñar cómo agregar música a una playlist compartida en spotify para hacer esto primero asegúrate de que esté actualizada la aplicación de spotify ve a tu tienda de aplicaciones allí busca spotify y verás si tienes que actualizarla o no luego de hacer esto abrimos la aplicación de spotify aquí primero recuerda que para crear una playlist compartida simplemente debes ir a tu biblioteca abajo luego presionar en el botón de más arriba a la derecha aquí crear una playlist ponerle un nombre crear y luego podrás agregar gente presionando sobre este botón también podrás agregar tus propias canciones presionando aquí en el caso de que te hayan invitado a una playlist como puedes ver aquí yo no puedo agregar gente pero si lo que puedo hacer es presionar en agregar esta playlist para agregar mis propias canciones en el caso de que la primera vez que ingreses a la playlist no aparezca este botón cierra la aplicación vuelve a abrirla y vuelve a ingresar a la playlist y listo si te sirvió el vídeo déjalo en los comentarios no olvides darle me gusta y suscríbete al canal muchas gracias